...telefónica al alcalde Francisco Peña, al alcalde de Santo Domingo Oeste, para comentar con él este lamentable acontecimiento de la mañana de hoy. Buenos días, alcalde. Buenos días, Martín Esposo y al sol de la mañana. Quiero decirle que hemos perdido un gran hombre, un hombre extraordinario. Era el director de transportación del ayuntamiento. Wow. Quien trabajó en transportación en turismo, con fello su verbiere en el gobierno del presidente Hipólito Mejía. Y era uno de los que trabajaban en transportación con Colón, con Peña Gómez. Era un gran dirigente, un hombre bueno, que en vista estábamos en el gimnasio y él estaba afuera y vinieron unos vergantes a saltar a un motorista. Allá le intervino y le causó la muerte. Esto es un dolor infinito. Todo el mundo lo quiere aquí en este municipio. Un hombre bueno, sin malicia. Y eso no acongoja. ¿Cómo se llamaba el señor alcalde? Carmelo Amaro. ¿Y qué edad tenía, más o menos? Más o menos 60 y pico de años, 62 años, 63 o 64. Ay, caramba. ¿Murió inmediatamente ahí? Bueno, lo transportamos urgentemente a la clínica Jefferson. Sí. Cuando llegó, estaba vivo todavía y murió en la clínica. Lo llevamos al centro más cercano de médicos. Sí, sí. ¿Él logró repeler el ataque? ¿Él le disparó a los asaltantes o no? No, según el motorista, porque el motorista fue el que presenció todo, que lo tumbaron del motor. Él fue a defenderlo para que no lo mataran al motorista en el suelo, ni le llevaran el motor. Y eso fue lo que, según la versión que nosotros vimos, porque salimos urgentemente del gimnasio y lo recogimos. ¿A qué hora pasó eso, aproximadamente? Más o menos, como a las 6 de la mañana. Alcalde, en el 2011, tenemos entendido que también mataron a otro, a un miembro de su seguridad. ¿Es correcta la información? En la casa, sí, en la noche. Sí, en la noche. Pero él no era miembro, Carmelo Amaro no era miembro. Era el director de transportación del ayuntamiento. Sí, el director de transportación del ayuntamiento. ¿Cómo no? Bueno, pues, alcalde, lamentamos mucho esa situación, nuestra solidaridad con usted y con toda la familia de este servidor. Sí, nosotros, me llamó el presidente de toda la junta de los directores municipales. Sí. Y en cada uno de los ayuntamientos pasan casos lamentables de estos atracos. Sí. Nosotros le hacemos un llamado al Congreso para que varíe el asunto del Código Penal, para ver si se le pone fin a esta situación que es complaciente con los vergantes que han en la calle. Bueno, pues, muchas gracias, alcalde, muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bien, bien. Gracias, sí. Bueno, señores, ahí conversamos con el alcalde Francisco Peña, no quisimos tratarle de ningún otro tema porque... Está conmocionado, ¿eh? Esta es la situación. Carmelo Amaro, director de transportación del ayuntamiento y un hombre que tenía varias gestiones, varios periodos en la institución. Ahora son las ocho...